Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este show del actor. Aquí Pablo Silver, coach de actores. Estamos aquí junto a Virginia García. Hoy no está conmigo en el Club de Actores porque nos dedicamos a entrenar actores para que mejoren su técnica de cámara, para que entiendas cómo moverte en esta industria y para que aumentes tu nivel de poder personal. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Te voy a estar contando cinco cosas que tienes que tener muy en cuenta para gestionar el estrés porque en realidad todo este trabajo se basa en que tú puedas recuperar tu capacidad de juego. En este camino de ser actor audiovisual hacen falta más cosas que solamente haber estudiado en una escuela y si estás pensando en estudiar tienes que entender que necesitas información adecuada. Hoy voy a hablar específicamente de técnica, de técnica de cámara y lo que pasa en realidad, ¿por qué hace falta una técnica? ¿Por qué hace falta un sistema de entrenamiento? Al final cuando los actores que vienen a entrenar con nosotros llevamos 10 años entrenando actores aquí en Barcelona y hace un año empezamos a entrenar actores online en todo el planeta. Gente que habla castellano en todo el planeta puede entrenar con nosotros. Así que si ese es tu caso, estate atento. Sabes que me puedes contactar siempre en pablo.clubdeactores.com y que todo el camino que planteamos nosotros viene con este ebook que hemos escrito que se llama ¿Cómo trabajar más en cine y televisión? Lo encuentras en nuestra web en elclubdeactores.com barra libro y tendrás este libro, es un regalo, te lo puedes descargar gratis, es un ebook donde te explicamos cómo puedes hacer para trabajar más en cine y televisión. Así que vamos a hablar hoy del tema base de la interpretación frente a cámara porque circulan ahí un montón de informaciones sobre que menos es más, hay gente que se pone nerviosa cuando está hablando o que tiene una cámara de enfrente que le está mirando, hay gente que se pone nerviosa intentando hacer las cosas bien o con miedo a hacer las cosas mal y de eso te voy a hablar hoy de cómo gestionar el estrés para que puedas entrar en una actitud de juego. Muy importante el juego porque si no hay juego no hay actor, si no hay juego no hay artista si no hay juego no hay actor, si no hay juego no hay artista. Recuperar la capacidad de juego para cuando eres un adulto es un asunto muy serio. Muchos actores delante de una cámara se quitan el texto rápido encima, intentan hacer las cosas bien y todavía no saben por qué. Entonces siempre digo lo mismo, esta es una industria que requiere alto rendimiento. Si querés ser actor profesional, si querés ser actriz profesional, si estás trabajando y querés pasar a otro nivel, querés hacer cine, querés irte a Estados Unidos, querés hacer más, tenés que entrar en alto rendimiento porque el sistema educativo en el que hemos crecido, donde íbamos a la escuela, después al instituto, después a la universidad o a la escuela de teatro, todo el tiempo hay una persona, un profesor que sabe y el alumno que no sabe, el profesor que le corrige o el alumno que lo intenta y el profesor le va corrigiendo y de esa manera hay un momento en donde apruebas el año, te dan el título, te dan el pase al siguiente año o no. Con lo cual el actor mientras se forma se deforma. Con lo cual el actor mientras se forma se deforma porque va todo el tiempo a necesitar un feedback de alguien que le diga si lo está haciendo bien y si lo está haciendo mal. ¿Qué pasa cuando sales a la industria? Ese feedback no existe. Nadie te corrige un casting. Nadie te dice, oye, tendrías que haber hecho esto, tendrías que haberlo hecho lo otro. A lo sumo, si le has generado la confianza suficiente con tu acting y tal, te van a ir a intentar ayudar para que puedas conseguir algo. Nosotros cuando trabajamos con actores siempre decimos que el objetivo en un casting, que va a ser la única manera en la que vas a conseguir entrar en esta industria, es que lo que hagas parezca verdad, parezca que es la primera vez que lo dices, parece que son tus palabras, parece que estás hablando con alguien aunque no haya nadie y parece que te pasan cosas a nivel emocional. Si todo eso está sucediendo, pues estamos ante un actor o una actriz muy interesante. Entonces, lo que pasa por debajo es que no sabes, ¿sí? Y eso genera un estrés. Siempre es como una especie de estrés que hay por debajo y cuando hay estrés existen tensión. Y cuando hay tensión hay adaptación para poder sobrevivir en ese entonces. Siempre está esa capa de estrés y encima está como que no pasa nada y encima está lo que ejecutas como actor. Así que vamos a hablar de dónde viene ese estrés. El primero tiene que ver con no saber. No saber es una de las principales causas de este estrés que es invisible, que ni siquiera a veces te das cuenta. No te estoy hablando de un estrés mental, te estoy hablando de un estrés emocional, en donde por algún motivo se activa un automático y no entiendes bien. Claro, queremos entrar a un lugar tal de relajación, ausencia de estrés, para que entres en esta actitud de juego, en donde tienes claro que no puedes salir perfecto a la primera porque no sabes qué es lo que el director quiere ver, sino que tú con lo que entendiste que te pidieron vas a proponer algo. Pero tienes que tener herramientas porque es súper extraño pedirle algo a un actor y que no ejecute nada ni siquiera parecido. No que le salga bien o no, sino que realmente esté intentando hacer otra cosa. Y la otra cosa que es bastante desagradable es ver un actor totalmente adaptado para querer gustar. ¿Ok? Miedo a hacerlo mal o querer hacerlo bien. De eso hablamos en profundidad en este libro que te decía al principio cómo trabajar más en cine y televisión. Entonces, no saber qué vas a ejecutar concretamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué lenguajes? Sí, con una guitarra es muy fácil. Afino, tenso, se rompió acá, le limo. Sí, puedo ejecutar en el piano también. Puedo tocar acá y va a sonar así, tocar acá y va a sonar así. Pero como actor, generar movimientos emocionales, entrar en la realidad del personaje, generar comportamiento, son todas cosas súper abstractas que ni los maestros de la interpretación han dejado un sistema claro de decir cómo voy a entrenarme para realmente lograr conseguir un comportamiento o lograr generar un movimiento emocional. Entonces, lo importante es que tienes que entender que no sabes probablemente, muy probablemente, no sabes qué ejecutar para conseguir o intentar conseguir lo que entendiste que te pidieron. El segundo tiene que ver con una falta técnica. Sí, y es un poco parecido a lo que venía hablando, pero más específico. ¿Qué lenguajes tengo? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿De qué manera puedo generar comportamiento? Si no hay una técnica para lograr eso, estás totalmente perdido porque estás solamente dependiendo de tu talento. Y déjame decirte, si no lo sabes todavía, que creo que lo sabes, que el talento fluye a veces y a veces no. A veces salen las cosas y a veces no salen tan fáciles. Y para esos momentos es donde el entrenamiento es fundamental. Yo siempre te voy a decir lo mismo. Tenés que ponerte las pilas. Tienes que poder entrenar más. Tienes que encontrar la manera no de ir los martes y jueves de diez a once y media a una clase. Tienes que poder hacerlo solo. Necesitas esa técnica. La ausencia de poder personal. Es decir, estoy totalmente sin saber, sin saber qué voy a ejecutar, sin saber lo que me van a pedir, sin saber con quién voy a trabajar, sin saber si voy al casting y ese papel va a hacer para mí, sin saber si voy a tener esa oportunidad. Con todos esos no saberes, estoy totalmente desempoderado. Necesitas recuperar tu poder personal y parte de eso es gran, 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 gran parte de eso tiene que ver con nuestro programa de investigación en donde desarrollamos. Fíjate que tenemos diferentes programas, diferentes maneras de poder ayudarte para que realmente tengas la capacidad de gestionar este estrés que está por debajo porque ni siquiera te das cuenta y te está haciendo mucho daño. Hemos visto muchísimos actores dejarlo porque no encontraban la manera de hacerlo, porque faltaba la información adecuada. Entonces tienes que ponerte las pilas. No es solamente estudiar, no es solamente que te guste, no es solamente ir y hacer muchos cortos y que entonces porque no es que ha hecho alguna figuración. No, no es que hiciste teatro, no es que porque hiciste una película te mereces hacer otra. Tienes que poder recuperar el poder para poder salir a la profesión sabiendo que te van a decir un montón de veces que no. Toda esa ausencia de poder personal es lo que genera un estrés constante. Por abajo, constante, es un ruidito. Pero que tú intentas disimular, ¿ok? Muy, pero muy importante porque por eso no podés entrar en juego, por eso no podés disfrutar, porque en el momento en que gestiones eso y que entrenes en serio, vas a tener otra otra forma de interpretar, te lo garantizo. Cuando un actor está tranquilo, cuando los actores salen de nuestro programa, empiezan a entender el casting o el rodaje como un lugar muchísimo más sereno, muchísimo más sereno de lo que lo vives. Y no me refiero a que te lo pases bien o no, me refiero a sereno, al estado creativo y ese estado creativo solamente viene del juego. Bueno, pues realmente me siento mucho mejor porque a partir de estar aquí, pues me han salido bastante más casting, cogió confianza, me ha enseñado un poco cómo es, hacia dónde tengo que ir, o sea, es como una guía. Yo en cada casting que iba salía, bueno, entraba súper nervioso, salía más nervioso todavía, me comía mucho la cabeza y estaba acomodado tres días diciendo, no, no, esto no puede ser, yo tengo que tranquilizarme y aquí pues realmente he aprendido con los anclajes, con toda la técnica que te hacen de preparación al casting, le he visto un cambio y le he visto un resultado. Sigamos hablando de este estrés, ¿vale? No saber, falta de técnica, falta de poder personal y ahora intervienen otras dos de las cuales hablamos en el libro, el libro que te contaba al principio, el ebook este de cómo trabajar más en cine y televisión, que tiene que ver con querer hacerlo bien. Querer hacerlo bien en la interpretación audiovisual es un delirio absoluto. Porque no sabes lo que el otro quiere ver, ni siquiera el director sabe lo que quiere ver. Ahora estoy dando clases también de dirección de actores, a estudiantes de cine. No tienen claro lo que quieren ver. Parte de mi información hacia ellos tiene que ver con que entiendan que tienen que lograr ir pidiendo para poder hacer un trabajo en conjunto con el actor, que cuanto más le diriges al actor que sabe interpretar, que está entrenado, más bonito es ese trabajo donde se encuentran dos artistas y van dialogando. Oye, ¿qué te parece esto? A ver, prueba. Uy, y si pruebas esto, vale, qué interesante. ¿Y qué pasa si pruebas esto otro? Bien, entonces el director propone, mira, el actor crea, muestra. Ah, vale, y en base a eso va modificando variables. ¿Variables de qué tipo? De lo que piensa, de lo que hace, de lo que dice, de cómo le gustaría al director desde fuera que hagas o dejes de hacer. Pero en la primera no tienes ni idea de qué es hacerlo bien. Y esto viene también de la formación. Problemas de la formación, sobre todo escénica. Porque cuando tú haces teatro, o el actor cuando hace teatro, durante el proceso de ensayos tiene feedback constante, es decir, el director le va dando indicaciones constantemente. Lo ha hecho tantas veces, ha ensayado tantas veces, que el día de la representación sabes perfectamente por dónde hay que pasar. Qué textos hay que decir, por dónde hay que pasar, más o menos cómo te tienes que sentir para intentar conseguir lo que durante los ensayos el director fue marcando. El asunto en cámara es que es totalmente diferente. No ha habido ese proceso de ensayos. No has estado ensayando en el teatro, ni un pase general, en el teatro donde vas a representar. No están esos procesos de esos lugares que se van fijando como, ah, hacerlo bien es pasar por aquí. Cuando vas a trabajar en cámara no sabes ni la localización, ni los compañeros, tal vez ni los conoces, te los encuentras el día del rodaje, si te tocan escenas de a dos, de a tres. No sabes qué te va a pedir el director. Igual tuviste una charla, una lectura de guión, pero no sabes específicamente qué te va a pedir. Entonces tienes que entender que el querer hacerlo bien es un delirio constante, total, y eso tiene que ver con ese estrés constante que está por debajo. No hay juego si pretendes querer hacerlo bien. Y la quinta tiene que ver con miedo a hacerlo mal. Durante muchos años premiaron tus aciertos, castigaron tus fallos. Entonces, si eres de las personas que le da miedo a hacerlo mal, también estás en un delirio porque no hay por dónde hacerlo mal, porque no hay un lugar que es hacerlo bien. Entonces, toda tu situación de que miedo a hacerlo mal, pero que a la vez está por aquí abajo, lo disimulas y construyes que está todo bien, y encima le metes ciertos hábitos para que parezca, porque de alguna manera estás acostumbrado a adaptarte y tal, a partir de ahí ese estrés va a seguir estando ahí y va a ser problemas. Estas son las cinco causas fundamentales de que ese estrés esté por ahí y nuestros programas lo resuelven todos. El programa más completo se llama Investigación y están abiertas las matrículas. Así que si te interesa el programa de investigación, tanto online como presencial, ponte en contacto conmigo, hablemos, tengamos una reunión, me encuentras cómo estás tú en tu situación como actor o como actriz y a partir de ahí vemos si eres del tipo de actor o actriz que podemos entrenar, porque tenemos la suerte ya hace muchos años que elegimos la gente con la que trabajamos. Así que si tenés ganas de entrenar, si querés que seamos tu coach, que te ayudemos a llegar a un nuevo nivel, que te ayudemos a gestionar ese estrés, y esto solamente es la parte técnica. Ese estrés se nota en la parte técnica, no tiene que ver ni cómo piensas, no tiene que ver ni con los castings, no tiene que ver ni con cómo preparas material para generar confianza, para conseguir un representante y entiendes todo este cambio de mentalidad que planteamos. Todo eso es la periferia, el centro es ese núcleo. ¡Gracias!